Checkpoint Harmony Email and Office es la solución dedicada a proteger nuestros correos y aplicaciones de colaboración ante las amenazas de ayer, de hoy e incluso de aquellas que están por venir. Es la más simple de implementar y administrar y tiene el mayor nivel de seguridad que hoy puedan encontrar en el mercado. Gracias por ver el video.